Ellos vienen buscando la verdad, olvidándose de que a veces la única forma de encontrarla es enfrentarse a la mentira. En esta sala blanca verán imágenes de la convivencia de sus parejas con los solteros, pero ¿serán realmente ellos? Por primera vez entrará en juego la tecnología DeepFail. ¿Cómo, cómo, cómo? Un avanzado y sofisticado software recogerá sus movimientos, sus rasgos, sus gestos y hará réplicas exactas de los protagonistas. De forma que el nivel de conocimiento entre las parejas estará más a prueba que nunca porque la tecnología DeepFail es casi invencible. ¿Está liando, Abuel? ¿Conocen tanto a sus parejas como creen?